Mamacita, mamacita, qué bonita. Mamacita, mamacita, qué bonita. Mamacita. Ella no le baja nunca el dupla, siempre está lista pa' la rumba. Dos mías que le son juntos, sale mi gata a la puta. Le gusta sudar el alcohol, solo la pasa mejor. Un vestida de Cristian Dior, siempre deja cuando sale el sol. Dame lo que yo seré, una botella y no seré. Que la chori tiene sed, es seguro y mami la rompe. Ella tiene algo que se le da. Mamacita, mamacita, qué bonita. Mamacita. Ella no le baja nunca el dupla, siempre está lista pa' la rumba. Dos mías que le son juntos, sale mi gata a la puta. Le gusta sudar el alcohol, solo la pasa mejor. Un vestida de Cristian Dior, siempre deja cuando sale el sol. Dame lo que yo seré, una botella y no seré. Que la chori tiene sed, es seguro y mami la rompe. Ella tiene algo que se le da. Ella no le baja nunca el dupla, siempre está lista pa' la rumba. Dos mías que le son juntos, sale mi gata a la puta. Le gusta sudar el alcohol, solo la pasa mejor. Un vestida de Cristian Dior, siempre deja cuando sale el sol. Dame lo que yo seré, una botella y no seré. Que la chori tiene sed, es seguro y mami la rompe. Ella tiene algo que se le da. Mamacita, mamacita, qué bonita. Mamacita. Ella no le baja nunca el dupla, siempre está lista pa' la rumba. Dos mías que le son juntos, sale mi gata a la puta. Le gusta sudar el alcohol, solo la pasa mejor. Un vestida de Cristian Dior, siempre deja cuando sale el sol. Dame lo que yo seré, una botella y no seré. Que la chori tiene sed, es seguro y mami la rompe. Ella tiene algo que se le da. Mamacita, mamacita, qué bonita. Mamacita. Mamacita, mamacita, ¿qué bonita, The Faustina? Mira lo que yo seré, una botella y no seré. Que la chori tiene sed, es seguro y mami la rompe. Ella tiene algo que se le da. La chori tiene sed, es seguro y mami la rompe. Mamacita, mamacita, que bonita Ella no le baja nunca tú Siempre está lista pa' la rumba Todo mío que le hace un punto Sale mi gata a la punta Le gusta sudar el alcohol Sola la pasan mejor Ventilla de Cristian Dior Siempre llego cuando sale el sol Dame lo que yo seré Una botella y el rosé Ella tiene algo que hace que a mí me guste Ella tiene algo que hace que a mí me guste I'ma put you in the mix Put you in the mix Put you in the, put you in the, put you in the mix All right, okay